Todo el mundo a quitarse el gol Arenas blancas, suave oleaje y temperaturas que bordean los 23 grados Así recibe el OTA a los turistas En medio de la naturaleza, rodeada de bosques, se esconde Colcura A mí me gusta porque sus olas son tranquilas Está rica el agüita, igual porque no es tan onda, es planita para abajo ¿Cómo está el agua? El ala Dijo Caribe, cruceros, aguas cristalinas Si con humor, compañía y sobre todo buena música, en Colcura no se pasan penas Ritmo y sabor, aquí en la playa de Colcura Al son de la cumbia ranchera, los llaneros del carbón se encargan de ponerle ritmo al verano Somos aficionados a la música, nos gusta hacer ritmo en las playas Pasarlos bien y a todo ritmo, a todo rato como se dice Y la diversión sobra y el dinero también, en Colcura poco se necesita para pasarlo así Aquí traemos lo que es, el pan, el pollo, el arroz, las papas mayores que están por acá Los huevitos duros Acá tenemos para cambiarnos de ropa El camarín El camarín, claro, para tener la ropa allá y que no se llene con arena A una persona le toma promedio unos 15 o 20 minutos a prender y después ya con eso puede recorrer todo el portecostero de acá, que es súper bonito Y después de un día de playa, que mejor que terminar aquí Hay quienes dicen que las mejores empanadas de la zona se comen en el restaurante La Proa, un clásico, de Lota Todos los productos que son traídos de acá, de la zona, del Golfo de Arauco Aquí puedes encontrar, no sé, valores de 3.800 pesos hacia arriba los platos y las empanadas de 500 pesos hacia arriba Son los encantos a solo 30 kilómetros de Concepción Imposible no detenerse en esta parada Un destino obligado es la emblemática Playa Blanca Entre Lota y Coronel conocida como el ombligo del país Y es que está ubicada justo en el centro geográfico de Chile continental Hay estacionamientos por 2.000 pesos el día, pero por mucho menos la micro lo deja a un paso del mar Las emociones buenas, de tarde también, no cuesta nada, no van de vuelta a la casita, barato, a corte de bolsillo Es muy tranquilo, harto comercio, se ve todo limpiecito, sabroso No hay vacaciones, disfrutando aquí en la playa Sus atractivos se multiplican en verano Al final del día la conclusión de los turistas es una sola para quienes la visitan Más que historia minera, Lota es un imperdible por sus playas Su gastronomía y la calidez es urgente Que quiera darme y que me vuelva loca